Continuamos con más y ya está lista nuestra bella Katia Acosta para por supuesto hablarnos del mundo del ciclismo Pedalea 365. Buenos días Katia. Buenos días Katia. Buenos días chicos, ¿qué tal? Por supuesto para hablar más de ciclismo aquí con Pedalea 365 arrancando con lo que ocurrió el fin de semana en nuestro país y eso fue el cruce del Istmo. Del Atlántico al Pacífico y les traigo esas imágenes desde que partimos en la marina de Shelter Bay por parte de carretera hasta llegar allí al puerto de Escobal donde cruzamos en cayucos con las bicis. Realmente este recorrido del cruce del Istmo es sumamente icónico, es una oportunidad que tiene el atleta que disfruta el mountain bike para cruzar el Istmo de Panamá en un solo día, en un rango máximo mínimo empezando con 5 horas o 4 horas. y por debajo de las 5, hasta 11 horas que se tomó más o menos el último corredor en llegar. Somos privilegiados porque tenemos en nuestro país una flora y una fauna muy diversa y esa biodiversidad nos permite recorrer estos paisajes en METV. Allí en pantalla todos los corredores, más de 350 corredores, tanto panameños como extranjeros que vinieron a Panamá, muchos de afuera de 13 países para recorrer nuestro país y llegar a Veracruz, donde sería esa hermosa celebración de fiesta deportiva, como ven allí mucho terreno mixto, partiendo por calle, luego pasando por estos caminos off-road, luego pasando por puntos de hidratación para poder lavar las bicicletas, cruzando por terrenos de propietarios de la zona y siguiendo allí por más camino empedrado, por single tracks, por otros tramos de carretera, unas partes más técnicas que otras, gente caminando y disfrutando de este sendero hasta llegar al punto que era el medio fondo, que eran 60 kilómetros el medio fondo y 120 kilómetros el reto completo desde la Marina de Shelter Bay hasta Veracruz en Pacific Soc Academy. ¿Qué les comparto? La diversión que representa todo esto, hay imágenes también allí muy interesantes de todo lo que representó la llegada, la meta, los podios, todo eso fue lo que pudimos documentar para todos ustedes y por supuesto también tenemos esas entrevistas al llegar a Veracruz con todos los presentes, con algunos de los participantes que disfrutaron esta hermosa fiesta deportiva. Aquí venimos desde Penonomé a hacer la visita, primera vez, como decía, aguantamos este reto. Saludos, saludos mi gente en Penonomé, hombre. Y aquí venimos de Colón a Colón directamente de Sabanitas High Clan, Mosquito Plantation. ¿El primero qué tal estuvo? El primero estuvo, bueno, con una experiencia nueva y me fue súper bien la verdad y este me he sentido fuerte, cogí la mejor rueda de todo el cruce aquí con mi canelita, me trajo hasta acá, aquí ando. Para esta vuelta, muy bien, en el sentido de que no hay tanto lodo, se fue mejorando y adicional el tiempo nos está acompañando. Bien, 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 gracias a Dios, todo bien. El trillo está rodable, mejor que el año pasado. Fue espectacular, la verdad que muy buena organización, me encantó, es un sol divino, Panamá siempre sorprendente, porque tiene ese lago tan bello, esos paisajes que valen la pena, los recomiendo 100%, y bueno, espectacular, ya listos para el otro año. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los videntes de Pedalea 365. Hoy tuvimos una carrera muy difícil, tanto como por el clima, el terreno, y bueno, estuvo muy divertida y logramos ganar, que es lo más importante. Una prueba exigente, una prueba de aventura muy dura, que puede participar cualquier atleta que le guste el ciclismo de montaña. Pasando al ciclismo internacional y compartirles qué pasó este también fin de semana, hablamos del Tour de Turquía con la victoria de Alexey Luchenko y Jasper Félixen con la victoria de la última etapa. Ganó cuatro etapas el corredor belga, que se consolida en esta temporada como el mejor sprinter del 2023. Y siguiendo con más notas en el plano local, el atleta Giovanni Ibarra no fue convocado por el Comité Paralímpico para participar de Santiago 2023. Él junto a su piloto Javier Barrios estuvieron con nosotros hablando y dando sus declaraciones y solicitando también al Comité Olímpico una reconsideración, ya que toman en cuenta y les piden que tomen en cuenta básicamente los puntos que han acumulado a lo largo de todas las competiciones que han sumado tanto a nivel local y principalmente a nivel internacional. Vamos a escucharlos. Mi descontento como atleta aquí con mi coach es que nosotros tenemos un objetivo, hemos estado asistiendo a todas las competencias internacionales, trayendo los puntos UCI para Panamá como atleta y como país, y sin embargo el Comité Paralímpico nos ha obviado a nosotros que es lo que somos... Yo como atleta he traído los puntos para Panamá, los que tenemos ahorita, y han puesto a nuestro compañero, que también es paraciclista, con menos puntos, con menos ranking, y nosotros y mi persona que está en primer lugar en el 2022 y primer lugar en el 2023 en el ranking UCI, se le ha dado la oportunidad a mi otro compañero, y no a nosotros, que tenemos los méritos para ir a Santiago de Chile 2023. Como dice Giovanni, Giovanni está de primero en el ranking. ¿Qué dice el ranking? Giovanni se mantiene de 37 con 60 puntos, en una posición muy ventajosa, en papel estaría en cuarto lugar en los Juegos Panamericanos, y más allá de eso estamos eligiendo al número 108. Entonces queremos saber, si vamos a hacer las cosas justas, vamos a respetar el ranking. Pensamos que la selección ha sido tomada bajo otros criterios que no es el ranking internacional, y ese es nuestro descontento, porque entonces ¿para qué viajar tanto, sacar tanto punto, sacrificarnos diariamente, cuando el parámetro o la orientación a tomar una decisión no va a ser el ranking internacional? Mi mensaje para el Comité Paralímpico es que solamente estamos peleando lo justo por mérito, por esfuerzo, por dedicación, disciplina, y apelamos a eso, de que se haga justicia en cuanto a puntos, a cuanto a mérito, y en cuanto a disciplina y esfuerzo y recorrido. En ese sentido conversamos con Yvette Valdés, quien es la secretaria general del Comité Paralímpico de Panamá, quien nos comentó los criterios que utilizaron ellos para basarse en la selección de los atletas que van para Santiago 2023. Vamos a escucharla. Nosotros vimos una cantidad, un evento oficial por año, porque efectivamente es lo que podemos postear. Obviamente, Giovanni tiene una buena relación, Giovanni y su piloto, con algunas organizaciones y consiguió apoyo privado para postearse otras competencias. Nosotros no le negamos la oportunidad de competir, porque pues forma parte de su entrenamiento, forma parte de su poleo, pero no significa que podemos validar los puntos de esas competencias, porque es injusto con el atleta que el Comité Paralímpico no le pudo pagar esas competencias. Entonces, el criterio objetivo y justo para todos los atletas, igualdad de oportunidades, es validar las competencias 2022 y 2023, en la que todos los atletas participaron, porque eso es ser justos y equitativos con todos. Si tú participaste en esta competencia y tu compañero participó también, esos puntos se los contabilizamos. Al sacar esa cuenta de los puntos, en las competencias del 2022, participaron en tres competencias juntos Giovanni y José Martínez. En todas las tres competencias que participaron juntos, José Martínez estuvo por encima de resultados que Giovanni Barra. Muy cerca, porque tampoco es que es una diferencia misma. 11, Giovanni Barra quedaba de número 12, José Martínez quedaba de 11. En la siguiente, José Martínez quedó de 12 y Barra quedó de 13. En la siguiente, José Martínez quedó de segundo y Giovanni quedó de tercero. 2022 fueron exactamente así. La otra situación de que se podía haber hecho un preclasificatorio, sí, pero como te digo, es competencia privativa del comité decidir cómo da a los grupos. No se hizo clasificatorio para todos los deportes como se indicaron. Sería injusto que yo valí de una competencia en la que todos tuvieron la misma oportunidad. Pero desde ya te puedo decir que para el próximo año no van a aprobarse competencias que no patrocine el Comité Paralímpico para evitar este tipo de situaciones. Porque esto sí. En vista de tener las dos versiones, tanto del atleta que se ve afectado como también la Secretaria General del Comité Paralímpico, tenemos una encuesta preparada para nuestra audiencia, precisamente para que nos compartan qué opinan al respecto de la decisión o el manejo o el criterio que ha utilizado el Comité Paralímpico para tomar la decisión. Son dos preguntas. Una de esas es si usted considera injusto que el atleta que busque patrocinio de la empresa privada para representar a Panamá en competencias internacionales que suman puntos para el país no se les tome en cuenta por falta de equidad. Esa es una de las preguntas. Y tenemos otra pregunta también para nuestra audiencia. Es si usted está de acuerdo con la metodología de selección de atletas de paraciclismo por parte del Comité Paralímpico de Panamá para representar al país en Santiago 2023. Esperamos, por supuesto, esos comentarios en las redes sociales. Coméntenos usted qué opina de este criterio que han utilizado en este caso el Comité Paralímpico en no tomar en cuenta las competiciones donde el atleta Giovanni Barra ha ido solo porque ha buscado los recursos por su parte tocando puertas de la empresa privada y al final del día ese esfuerzo se ve reflejado en el resultado y en los puntos que tiene hoy Panamá en el ranking UCI porque son puntos para el país, como lo aclara también la secretaria general del Comité Olímpico, y son puntos que benefician al final del día para Panamá tener una plaza, por ejemplo, hoy en día en Santiago 2023 como también lo tiene Panamá una plaza para el París 2024. Así que así llegamos a esa parte final, espero sus comentarios. Seguimos con más aquí en la mañana y por supuesto antes de cerrar quiero agradecer a Kuki Panamá por mi vestuario en la mañana del día de hoy. Allí en Cintillo van a ver su dirección, su cuenta de redes sociales para que puedan visitar y conocer el hermoso, todo el blog hermoso que tienen allí para nosotras.